Gracias por continuar con nosotros y gracias por reportarnos su sintonía en nuestras redes sociales. Ahora vamos al municipio de Gramalote, norte de Santander, porque el Canal TRO llegó a este lugar que se abre paso ante la adversidad. Por eso saludamos a nuestro compañero Isaac Meneses, quien está en el parque principal de este municipio. Isaac, buenas tardes. ¿Qué ambiente se vive en la zona? Diana, bueno, una 31 de la tarde, déjeme saludarla desde el hermoso municipio, desde el nuevo casco urbano de Gramalote. Precisamente, Oriente Noticias ha llegado al parque La Restauración, un lugar que por supuesto resume todo el sentir de este pueblo de Gramalotero y que desde luego resume todo lo que ha sido el desarrollo de los últimos 10 años o de la última década para este municipio. Es que recordemos que el municipio de Gramalote o por lo menos el casco urbano, el antiguo casco urbano, fue arrasado a raíz de una tragedia natural. Esto es decir, se profundizó, se agudizó debido a la ola invernal que se registró en el 2010 y que por supuesto a raíz también de una falla geológica, esto obligó a que cientos de familias salieran ese 17 de diciembre de 2010 huyendo para poder salvaguardar sus vidas. Gracias a Dios y como lo han dicho ellos, pues gracias también a ese aviso oportuno de la misma naturaleza que rugía días antes pudieron salir ilesos y ninguna persona del municipio pues perdió la vida en el desarrollo de esta tragedia. Nosotros estamos en estos momentos ubicados en ese nuevo casco urbano que demuestra todo el empeño que ha tenido la sociedad de este lugar y por supuesto habla de una arquitectura moderna construido por las diferentes autoridades del gobierno nacional, regional y local quienes empeñaron para que el municipio no desapareciera y después de un compromiso, después de luchas diarias, después de agotadoras jornadas de trabajo, este es el resultado que el mundo puede observar de pronto del casco urbano más joven que tiene un municipio en toda Colombia y es que eso ha ido ayudando a que el proceso y el desarrollo de la reactivación pues de este lugar que sin lugar a dudas también se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19 y es que hasta estas montañas donde está ubicado este nuevo casco urbano en todo el corazón de la cordillera oriental en el departamento norte de Santander pues la pandemia no ha sido ajena las autoridades locales siguen fortaleciendo los controles epidemiológicos y sin lugar a dudas van avanzando con toda la vacunación pero veamos cómo ha sido ese proceso alrededor de la pandemia del COVID-19 aquí en Dramalote Un total de 2.500 personas han sido inmunizadas de las 7.000 que habitan este municipio en donde se han presentado 153 casos desde el inicio de la pandemia Un municipio avanzado de acuerdo al biológico que nos envía, país departamental hemos tenido la oportunidad de aplicar en una jornada masiva la semana pasada 1.200 dosis de biológico de Johnson & Johnson que se llama Janssen el cual pues única dosis fue una ventaja ya que pues 1.200 personas de nuestro municipio quedaron inmunizadas y también hemos manejado biológico Sinovac, de la farmacéutica Sinovac China y AstraZeneca Las autoridades por su parte continúan liderando estrategias de prevención con la población para evitar nuevos contagios y alteraciones del orden público En compañía de la Alcaldía Municipal y Salud Pública se realizan diferentes campañas para la sensibilización de los diferentes turistas y comerciantes del municipio donde se lideran campañas del uso del tapabocas distanciamiento social, las no aglomeraciones que como todos sabemos están prohibidas Para la comunidad es necesario no bajar la guardia con la implementación de medidas de bioseguridad El gobierno realmente ha hecho algo que es muy cierto y a ese punto hemos llegado de que cada quien es el responsable de su propio cuidado, el autocuidado Actualmente solo se reporta un caso activo y dos ciudadanos fallecidos en lo que va corrido de la pandemia en este municipio ubicado al occidente del norte de Santander Bueno y por supuesto Dramalote vive y late más fuerte como dicen varios de los mensajes que podemos observar cuando llegamos a este nuevo casco urbano precisamente construido en el sector de Miraflores Sin lugar a dudas es una de las vistas más hermosas que tiene un municipio en norte de Santander Y es que precisamente para hablar un poco acerca del desarrollo de este municipio nos acompaña León David Peñaranda Él es un habitante de este sector pero también hace parte de la memoria histórica de Dramalote Una persona que vivió de cerca la tragedia y que desde luego está apoyando todo el proceso de reactivación León bienvenido a Oriente Noticias del canal TRO Y por supuesto, ¿cómo es ese sentir de los Dramaloteros alrededor de esta nueva transformación del nuevo caso urbano? Muchísimas gracias, sí, el pueblo de Dramalote después de la tragedia pues ha tenido muchísimos cambios en el modo de vida de cada uno de los habitantes Debió emigrar, debió ubicarse en otros territorios o ubicarse en el sector rural Hoy, hace cuatro años estamos tratando de regresar familia a familia a esta nueva ubicación Que es toda una nueva experiencia para cualquier persona, para cualquier habitante Bueno pues León, usted es una de las personas que sin lugar a dudas ha acompañado todo este proceso Usted hace parte también de esas familias tradicionales Porque recordemos que su apellido Peñaranda pues también es de una de las familias que ha llegado a construir Pues construyó parte también del antiguo caso urbano ¿Cómo avanza esa reactivación económica a través de los proyectos agrícolas? Sí, ha sido paso a paso El café sigue siendo nuestro eje fundamental en el territorio Y el sector urbano pues empieza a empoderarse de nuevo como ese sitio de intercambio comercial Ya pues con esta nueva y moderna infraestructura Con todo el amoblamiento que va a estar llegando poco a poco a nuestro municipio Bueno pues León, precisamente hay otro aspecto que a los dramaloteros les llama la atención Y es el desarrollo turístico Las proyecciones que tiene la alcaldía municipal alrededor del ecoturismo Y a través de esos paisajes maravillosos que uno se puede encontrar a su llegada a este nuevo casco urbano Pues van a potencializar lo que es la reactivación económica Así que los invito para que conozcamos a través de este informe especial Pues cuáles son esos sitios emblemáticos del casco urbano de Gramalote Ubicado a una hora y media de Cúcuta El nuevo casco urbano de Gramalote posee atractivos naturales Como la colorida cascada arcoiris El Pozo de los Espejos o el Tobogán Natural Recorrer la ruta agroturística de la vereda Violetas La cual fue adecuada por la comunidad en homenaje a sus tradiciones Y para brindar al turista una conexión con la naturaleza Es una de las alternativas que ofrece este destino Entonces todo sea atractivo y junto con el tema del café Que es un producto importante en Gramalote Nos va sumando Para mi desarrollo familiar, económicamente Y también le va a generar empleo a muchas personas Que aprovechan la oportunidad de que esto es un engranaje Entre todos nos vamos complementando Y si de panoramas privilegiados se trata El Mirador de Monserrate ofrece una de las mejores vistas de la zona Sepamos aprovechar que los turistas vuelvan a Gramalote Y no solamente buscando esos lugares Sino también la calidad de personas que encuentran aquí Sus tradiciones, sus costumbres Y todo lo que Gramalote puede brindar hacia el turismo Potencializar el turismo como actividad económica Se ha convertido en el objetivo de Gramalote Y para ello fortalecen los procesos de mejoramiento continuo Que brinden al turista una atención integral Pues no mentimos cuando decimos que llegar al nuevo castro urbano de Gramalote Es encontrarse con una diversidad en paisajes Y además de eso también disfrutar de este espectacular clima Que aunque en estos momentos corre una brisa bastante fría Pues el calor acogedor que asimismo también hace parte Pues de la templanza de su gente Y de toda la diversidad que existe en este sector Pues animan a que la reactivación económica vaya avanzando León, una pequeña pregunta acerca de este tema ¿Cómo avanza económicamente la reactivación en el municipio de Gramalote? Sí, en la actualidad además de los emprendimientos De cada una de las familias que tratan de llegar de nuevo a establecerse Y establecer de nuevo ese intercambio comercial con sus vecinos del campo Pues ahí también viene un proyecto a nivel de la nación Con el Fondo de Adaptación Corprogreso Que está tratando de estimular a algunos grupos Algunas empresas, algunas propuestas de empresas Que se establecerán aquí, ya en el casco urbano con sus sedes Empresas familiares para confeccionar Para intercambio comercial, para servicios Cualquiera de esas propuestas que teníamos en el antiguo casco urbano Y que pueden establecerse de nuevo en nuestro nuevo casco urbano Y esto precisamente hablando de esos aspectos agrícolas Pues también lo que tiene que ver con la producción de café Y algunos cítricos sigue aumentando la producción En esta región de Norte de Santander, de los pueblos de Occidente Además recordemos que estamos cerca también al municipio de Salazar La cuna del café en nuestro país Y alrededor de este producto agrícola que se cosecha A manera pues a gran escala en todo Norte de Santander Pues una familia de gramalote ha impulsado el desarrollo Precisamente para poder lograr impulsar Todo lo que tiene que ver con la reactivación económica Pues de este lugar de Norte de Santander América Peñaranda es una joven gramalotera emprendedora Su cafetería inició como un sueño familiar Que se complicó con la llegada de la pandemia Proyectamos como una empresa donde podamos mostrar Todas las características de nuestro café gramalotero Y también como podemos mostrar una historia de todo lo que ha ocurrido Porque a gramalote en medio de todo nos ha transformado Es la historia constante que es la que nos permite que hoy nos conozcan La apertura de la economía local y la implementación de protocolos Que brinden seguridad a sus comensales Ha permitido un avance del 75% en el proceso de reactivación Durante los últimos meses Todo esto ha venido digamos que bajando las alertas con las vacunas Y todo ello pues ha venido mejorando mucho las condiciones Para nosotros como gramaloteros, como residentes y también para los turistas Como ella, otros emprendedores de Gramalote Han evidenciado una mejora representativa Con la implementación de estrategias que dinamicen la economía local El municipio de Gramalote hoy en día es objeto de un programa de reactivación económica Con el fondo de adaptación por cerca de 5 mil millones de pesos Venimos trabajando desde el año pasado con un operador que se llama Socia Y con una interventoría que se llama CSI En el cual se identificaron unos comerciantes Hubo una convocatoria En este momento están evaluando unos planes de negocios Que la gente ha venido presentando Las principales fuentes de ingreso de Gramalote son La producción de café El cultivo de frutas como el lulo Además de la ganadería Bueno pues es que lo que observamos es parte del desarrollo urbanístico De este nuevo casco urbano Como podemos observar Luego de más o menos alrededor de 11 años Que se cumplen pues este 2021 De esta tragedia ocurrida el 17 de diciembre de 2010 Pues Gramalote renace Renace en el corazón de los habitantes de este municipio Sin lugar a dudas también de diferentes personalidades Que a lo largo de esta década Lucharon para que hoy lo que observamos en las pantallas del Canal Tro Sea una realidad Canal Tro precisamente estuvo acompañando lo que fue La inauguración hace alrededor de 4 años De las primeras viviendas Recordemos que ya hay alrededor de 800 familias En este sector Viviendo y pues obviamente ocupando cada una de las viviendas Ya avanza positivamente también la Casa de la Cultura La Casa del Adulto Mayor Ya cuenta también a mi derecha Con la Alcaldía Municipal Y en la entrada del pueblo se ubica el hospital Y desde luego también el colegio Esos lugares hacen que poco a poco Los dramaloteros vayan recobrando la confianza De que su municipio O el casco urbano de su municipio Pues obviamente sería una realidad Y precisamente los jóvenes le han apostado al desarrollo Han ido avanzando a medida Pues que se construye Todo lo que tiene que ver con el mobiliario urbano De este lugar Y es que precisamente son los jóvenes Los que pretenden a través de sus experiencias A nivel internacional Pues seguir hablando acerca de lo que es Gramalote Ellos hacen parte del grupo de 28 niños, niñas y adolescentes Que se formaron como comunicadores populares de Gramalote Un proyecto liderado por jóvenes Con el objetivo de reconstruir la memoria histórica del municipio A través de herramientas audiovisuales A través de unos módulos de formación De radio, de escritura De cine y de fotografía Como resultado de esa formación Ya en este año hemos adelantado el segundo libro Realizado por niños Que se llama Reconstruyendo a Gramalote Reconstruido a puño y letra Por niños, niñas y adolescentes del municipio Cada uno desempeña un rol Para el cual se ha capacitado con profesionales en el tema Lo que yo aprendí fue a editar videos A tomar fotos, a grabar Y otras cosas más Bueno, lo que más me gusta de los comunicadores Es que además de ser algo educativo También es algo muy divertido Porque tuvimos la oportunidad de conocer nuevas personas De conocer nuevos niños del municipio Además pues de que es algo bastante educativo Que nos sirve también para el futuro Porque pues aprendimos todo el tema de fotografía Escritura, video, radio Esta estrategia educativa también ha fomentado El sentido de pertenencia de los menores Hacia su municipio Fortaleciendo sus capacidades Lo más me gusta de esto Porque aprendí muchas cosas Dejé miedo de hablar Frente a la cámara y a la tarima También hicimos un libro Ya la gente nos reconoce más como comunicadores populares El proyecto comunicadores populares de Gramalote Representará a la región en la gala denominada Mundo Joven A realizarse en los próximos días En Múnich, Alemania Bueno pues como hemos podido darnos cuenta Gramalote avanza Pasos agigantados Gramalote sigue siendo un destino Que muchos turistas en Norte de Santander Deben conocer Y por supuesto Oriente Noticias El Canal TRO Seguirá atento para llevarles toda la información Pero por supuesto para acompañar al pueblo gramalotero En esta tarea De volver a reconstruir el tejido social Alrededor de este nuevo casco urbano Y precisamente para que toda su identidad cultural Todas sus manifestaciones culturales Sigan llenando de orgullo a Norte de Santander El pueblo de Gramalote Sin lugar a dudas Es un lugar Que puede llegar a reconstruir Muchos tejidos sociales Precisamente lo que decía anteriormente Y precisamente hay un tema fundamental Entre la comunidad de Gramalote Que quieren llegar a ser realidad Y es su templo Porque ese ha sido uno de los pocos espacios Que todavía no se han podido construir Pero veamos que es lo que dicen los gramaloteros Acerca de su iglesia Esto fue lo que quedó de la parroquia San Rafael De Gramalote en su antiguo casco urbano Luego de la tragedia que marcó la vida de sus habitantes Hoy la comunidad se congrega en un templo provisional De 300 metros cuadrados A la espera de la construcción de su nueva parroquia Desde ese momento empezamos a mirar Qué lugares nos podían servir Para reunir a nuestros fieles Estuvimos bajo la alcaldía Estuvimos luego en la plaza principal Pero eran lugares que Lógicamente No eran muy acogedores Por el tema de la brisa Del frío De las inclemencias del tiempo Por eso se hizo urgente construir un lugar provisional Y es esta capilla Que hemos levantado en tiempo récord Desde hace más de dos años Este espacio tendrá la capacidad para mil personas Y comprenderá además del templo La casa cural y servicios pastorales Pero para ello requieren apoyo Mensajes contundentes, claro Necesitamos recursos para iniciar la construcción Del templo de Gramalote El costo aproximado de la obra Es de 7 mil millones de pesos Vamos a iniciar con un fondo aproximado De 300 millones de pesos Queremos que eso sea como un colchón económico Si bien sabemos que no es ni el comienzo Pero empezar a tocar también empresas Aquí en el territorio norte santandereano Para los feligreses es importante contar con su iglesia Por esta razón trabajan conjuntamente Para alcanzar el objetivo Es algo muy importantísimo Porque es donde nos reunimos todos nosotros los católicos Alrededor del templo para rendir el homenaje Al señor Dios todo poderoso Que es el que nos gobierna Que nos dirige Y es una importancia Y que requeremos todos los gramaloteros Empezar esa construcción cuanto antes La nueva parroquia San Rafael Tendrá 6 mil 400 metros cuadrados Y cuenta con estudios y diseños Para iniciar su construcción En los próximos meses Pues bueno el Canal Tro ha llegado también Al municipio de Iramalote Porque hoy a partir de las 6 de la tarde Habrá serenata a mi pueblo Así que con esta espectacular panorámica También del municipio de Iramalote Y con este cubrimiento especial De Oriente Noticias Los dejamos Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos con más De todo el sistema informativo del Canal Tro ¡Gracias!